De Antonio Cisneros, naturaleza muerta en Innsbruckerstrasse. Ellos son, por excelencia, treintones y con fe en el futuro. Mucha fe. Al menos se deduce por sus compras, a crédito y costosas. Casaca de gamusa natural. Mercedes deportivo color de oro. Para colmo de mis males, se les ha dado además por ser eternos. Corren todas las mañanas bajo los tilos, con la pista del parque, y toman cosas sanas. Es decir, legumbres crudas y sin sal, arroz con cascarilla, aguas minerales. Cuando han consumido todo el oxígeno del barrio, el suyo y el mío, pasan por mi puerta, bellos y bronceados. Me miran, si me ven, como un muerto con el último cigarro entre los labios. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.